¡Suscríbete al canal! Hace mucho tiempo cuando yo empecé con mi Eclipse 95 No existía mucha gente que me pudiera apoyar o aportar para yo poder arreglar mi carro Es por eso que decidí entrar y buscarle una página que antes se llamaba Club DSM México En el cual todos podemos subir nuestros aportes Desafortunadamente cuando desaparece parte de DSM México Desaparece la base de datos y todos los tutoriales que había ahí Incluso que yo había subido, desaparecieron Entonces la finalidad es esa Aprender a hacer nosotros las cosas sin que nos cueste mucho Personalmente a mi me gusta hacer las cosas bien No me gusta que la gente le meta mano a mi carro Prefiero yo hacerlo a que lo haga otra persona Ya tengo 11 años con el Eclipse Hasta ahorita no me ha dado ningún problema Es un 420A Tengo la experiencia de poder haber tenido un GSX 4G63 De igual manera los dos carros me gustan La forma, yo creo que todos nos enamoramos de esa parte del Eclipse que es su forma Actualmente acabo de adquirir un Eclipse 2006 Que por ahí ya lo vieron en los videos También vamos a estar subiendo por ahí Que es lo que le estamos haciendo, que le vamos a hacer Para que también poco a poco vayamos aprendiendo En el Eclipse 2006, en la generación 4 soy nuevo No hay muchas cosas que yo sepa Pero estoy aprendiendo Y todo lo que yo pueda aprender Y les pueda servir a ustedes Pues es mejor Recordando que el conocimiento no sirve de nada Si no se transmite He tenido la oportunidad de poder aprender Desde como pintar Un tapete De tela Un asiento Hasta poder pintar unos rines Y de eso se trata Aquí en el canal voy a ir subiendo poco a poco Los avances que tenga Junto con el carro 95 Y ahora el Eclipse 2006 Que acabo de adquirir Bien banda, pues es un video corto Realmente es una presentación Para que sepan que es lo que vamos a estar trabajando en este canal Quiero agradecer a mi amigo Will Del canal de SM Lovers Que me motivó un poquito O bastante A poder hacer yo este canal Ya que pues él ha seguido Mis proyectos O mi proyecto del Eclipse RS Y me dijo Oye, pues por qué no No subes todo lo que haces Por qué no No subes eso Para que la gente sepa Cómo realizar las cosas Y entonces Gracias a él Por ahí está su canal De SM Lovers También de él ha aprendido bastante Entonces pues Aquí estamos Vamos a estar al pendiente Vamos a estar subiendo videos Recuerden El canal es EclipseArte Yo me llamo Jonathan Saludos a todos